bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo a un excelente aporte informático y a un excelente tutorial estoy dando cobertura a esta clase de vídeos que son enriquecedores antes de la llegada de ios 15 o quizás ya me ganó y ya está totalmente liberado al 15 pero sin duda lo sensacional es que debes de tener tu dispositivo iphone totalmente libre de cualquier problema repararlo de manera totalmente certera y con qué programa ojo en esta ocasión te traigo uno totalmente diferente se llama túnez kit a existen recovery totalmente disponible para windows que justamente te destaca que puede reparar un sinfín de problemas tanto en el iphone tanto en el ipad tanto también el iphone touch y en el apple tv aquí está lo estaríamos viendo que prácticamente aquí por ejemplo que se te quede el logo de la manzana entrar o salir al recovery mode acá por ejemplo y también toda clase de problemas crasheos así es que sin duda es una excelente herramienta la cuarta la voy a estar dejando abajo en la descripción con sencillos pasos para realizar este proceso por lo tanto los enlaces te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción vamos allá directamente porque aquí tengo lo que es un es que existen recovery y vamos a ejecutarlo de primera mano ojo hay que tener ya conectado lo que es el dispositivo y yo déjame decirte que voy a conectarlo para que de esa manera lo esté identificando de manera correcta vamos a esperar un poco ahí justamente ya lo he conectado y ahora bien pues mira aquí aún no me lo reconoce pero ya está completamente conectado un error ahí de primera instancia en cuanto al software por ejemplo podemos ver que prácticamente repara hasta más de 150 me había equivocado son más de 150 problemas podríamos darle aquí en iniciar y tiene dos modos tanto el modo estándar o el modo avanzado que este modo prácticamente te elimina todos los archivos todos los archivos personales todos los todas las apps así es que lo mejor es utilizar el modo estándar le podemos dar aquí en siguiente nos dice que hay qué tipo de dispositivo es el que vamos a utilizar ahí para repararlo otro dispositivo y nos dice cómo entrar al modo de efe y es por eso la razón por la cual no ha reconocido el programa al dispositivo porque justamente se centra en reparar toda clase de dispositivos rotos prácticamente no tienes acceso a él pero pues hay que entrar al modo de efe o tal cual como lo indica así es que vamos allá y aplicado lo que es una transición porque ya he colocado el dispositivo en modo de efe o justamente estarás viendo que ya me lo ha reconocido en modo de efe o aquí lo tendría si yo quiero salir de modo de efe o pues aquí le puedo tal cual dar aquí en exit pero vamos directamente a reparar los errores nuevamente realizamos lo mismo start mode ahora que ya lo tenemos en modo de efe o estoy grabando las pantallas le damos quien siguiente nos dice que requiere descargar lo que es el firmware correspondiente que aún se esté firmando para el dispositivo dice cuál es el dispositivo como ya lo reconoció me destaca el modelo me destaca tal cual todos los cifrados correspondientes y pues ya es simple sencillo darle clic en descargar ahora ahora bien hay que esperar este proceso que prácticamente se va a demorar un poco 2.81 gigas por lo tanto no realizaré lo que es lo clásico y acelerar todo este proceso sino que voy a irme directamente ya al grano porque ya tengo una imagen acá descargada desde el sitio oficial así es que puedo regresar si yo quiero y tengo ahí la selección vamos a observar que yo tengo aquí el archivo y psw para que sea más rápido así es que también te voy a estar dejando la página donde puedes descargarlo básicamente esto es algo rápido y sencillo aquí me lo destaca mira totalmente correcto y puedo darle aquí en reparar ahora si es que podemos darle clic esperamos un poco a que este proceso lleva a cabo el análisis del firmware correspondiente y bueno como he dicho pues esta clase de herramientas son elementales para los dispositivos iphone en su mayoría cuando se va a esperar una versión de aires de esta manera para que el sistema esté totalmente correcto limpio sin ninguna clase de problemas así es que es importante destacar eso vamos a esperar ahora sí a que finalice este proceso comienza la reparación del dispositivo ya justamente ahí estarías viendo que está cargando prácticamente el firmware correspondiente así es que nuevamente voy a acelerar este proceso hasta que se llegue a su fin pues finalmente ya ha terminado la reparación está completa ya es cuestión prácticamente de esperar a que el sistema que obviamente empieza a cargar todo el firmware ya por su parte el propio dispositivo ya le puedo dar aquí y ya de esta manera me regresa acá obviamente hay que sacar que únicamente reconoce a los dispositivos lo que estoy viendo cuando entran desde el modo dfu quizás en una próxima actualización los reconozca desde inicio pero es lo que estoy viendo así es que prácticamente te repara todo absolutamente todo ya es cuestión de esperar ahí para que cargue todo de manera sensacional ya lo estarías viendo obviamente sin ninguna clase de problema ya tengo lo que es el dispositivo ahí tiene una falla en el touch id pero esa es muy clásica que siempre lo ha tenido este dispositivo no me borra absolutamente nada ahí lo tengo totalmente reparado una limpieza y el sistema para que esté esperando a ios 15 en este caso este dispositivo no no es compatible pero ojo esto es totalmente compatible para toda clase de dispositivos sin ninguna clase de limitantes así es que te voy a estar dejando este excelente programa de un sitio existen recovery abajo en descripción pero también observa y conoce lo que te estaré dejando en el comentario fijado hasta aquí me despido más el todo fuera pisado no 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 Gracias.